¿Cómo vas a baitear algo que es nada, no? Pues ahí PQ llevando el meta hasta el infinito y más allá, que todavía no lo habíamos dicho. Y otra sorpresita, vaya, vaya. Otra cosa que tampoco se ha hecho nunca, poner la surprise como counterpick y ponerse de color rojo de counterpick. Jamás, jamás, te lo jamás. La blusa roja de counterpick. Jamás ha ocurrido. Madre mía. La realidad es que lo vemos, madre mía. Ok, PQ, vamos a calmarnos. Y este como tampoco lo habíamos visto nunca. O sea, Naira, uf, pero eso sí que un poquito desfase, pero mira. A ver, PQ, o juegas como Dios o juegas troleando, pero no me las mezcles porque entonces no sé cómo castigarte. No, lo que pasa es que está jugando como Dios, pero el troleo, tu mente de no Dios no lo comprende. ¿Entiendes? Ya veo, demasiado IQ estoy viendo en el escenario. Incluso cuando dices que troleo, es todo parte de... Ok, ok. Como dice la letra de la canción, nunca te lo esperas. Nunca lo esperas. Ya veo. Sorpresitas, la caja de Rodinger, nunca sabe lo que hay ahí dentro, excepto que hay un gato, pero bueno. En cualquier caso, tenemos ahí, APQ, haciendo cada vez más presión. Mark, intentado tirar el frame data, no está teniendo mucho éxito. Los aéreos de APQ están volando. ¿Por qué ha dado eso? Sí, sí, literalmente con la última hitbox esa de la explosive flame, directamente cuando estaba desvaneciéndose en la partícula. Ese Falling Upper, buena opción para, de forma segura, volver al centro de escenario. Sin embargo, Mark, atento ahí, consigue el grab, cubre el escenario. Es en aire, muy útil, incluso cuando no está con Ascent. Tiene buenos aéreos. Yo creo que no hay que despreciarlos, ni siquiera cuando está simplemente por su cuenta. Pero bueno, Palutena tampoco necesita más para ejercer un buen air to air. De momento, partida muy igualada. Nada que ver con la anterior. Bueno. Bueno, realmente sí, es lo que te digo. Las primeras toques siempre van even y even Steven y no se matan. Entonces, pues, ahí sleep. Entonces, la gracia del match viene después. Ahí empiezan a ocurrir los atracos, las tragedias, todo lo que tú quieras. Pero a primeras toques te voy a llevar a ciento con esta. Has fallado el tec, amigo. Tenías una oportunidad ahí. Mark, te la había dado y tú has decidido no aprovecharla. El dash attack no va a ser suficiente. Aparece el arse en PQ que quiere quitárselas. Todo como sea. Mark, que por el cambio ya sabemos todos lo que quiere. ¡Oh, qué bien! Estos baiteos, estoy flipando. O sea, no sé, PQ creo que ha estado flukeando, ha estado laveando. Llámame, loco. Puede ser, sí, porque jugar con este nivel de confianza en Losers Finals requiere lo que dices. Un poco de... Sobre todo cuando lo haces tanto, tanto, ¿no? Igualmente no se queda atrás con estos combos clásicos de Palutena, pero aquí viene Persona, aquí viene el Asen. ¿En Persona? Sí, bueno, Asen es la persona de Joker, que Joker es una persona. Bueno, no sé yo. O sea, son dos personas. Y hay algo que dicen que un ladrón no tiene años de perdón. ¡Ah, ahí completamente cargado! Es lo que pasa, lo malo... ¿Qué dicen de los ladrones? No, que nada, que eso no tiene ningún tipo de perdón, por favor. Aunque bueno. Pero también dice el refrán en español, siempre sabio, que robar a un ladrón, pues sí que lo tiene. Entonces, pues es lo que está haciendo PQ sin ningún tipo de descaro. ¿Por qué ha entrado eso? Estoy flipando. ¿Otra vez? A ver, es que es muy consistente. Tienes un montón de frames. ¿Ves? Atracos, te lo he dicho. O sea, la partida es even, un neutral ultracalculado. Todo lo que tú quieras. No, sí, yo también lo he pensado. ¿Va a volver a tirarlo? No, no creo, porque ya se lo verá venir. Sí, sí, sí. Es una de esas cosas que lamentablemente solo funciona una vez. Una vez. Es one trick pony, literal. Pero bueno, oye, a base de estas cosas no está haciendo un set para nada malo. Y cuidado que aunque Mark está luchando muy bien, la ventaja sigue siendo para PQ. Con ese in aire, ahora está fuera del escenario. Asem va a tardar en salir, por lo tanto Mark tiene que jugar o con paciencia o consiguiendo la ventaja rápidamente. Pero lo está pasando mal, ¿vale? Buena proporción. Aciente en el borde. Consigue volver al centro escenario gracias a esos neutral beam muy buenos para salir de desventaja. Qué miedo, qué miedo. Estamos aquí el perseno. Hay escudo, Mark, disfrutando de luchar como puede con sus aéreos. Pero tampoco es el miedo, ¿eh? No, Aray no. Se está encontrando ahora. Se está empezando a encontrar. Vemos si has imaginado tarde los gills de Palutena. ¡Ay! Le han dado nada al final. ¿Qué está pasando hoy con los explosive flame? Pues parece que hoy vienen como cargados un 0,01 más. Bueno. 0,01% es el Game 3 también. Fajentemente. Así que. Creo que. Bueno, no es. Yo que sé. Hemos tenido también hoy el de Q de Spice, por ejemplo. Que decía. ¿Ha perdido en winners? Ah, cambié de mano. Sí, sí, simplemente ha habido cambié de mano. Spice, por ejemplo, ya ha dicho. ¿Sabes qué? Que no me va a apetecer jugar. Ya jugué ayer. Y otra vez con el Dattrick. Qué pesado. Hago de Q. Y bueno, pues le ha dado el top 8 a Dattrick. Entonces, pues. Honestamente. Es eso. Yo lo comentaba al inicio. Los tops al final se han apuntado, pero no hay que jamás rendirse. Primero, por eso por un lado. Y segundo, no hay que menospreciar el descanso. Entonces, si ves que estás quemado, pues lo primero que hay que hacer es descansar. Sí, reconocerlo. A veces parece demasiado tentador seguir esforzándote a ir a jugar, ¿no? Pero bueno, volvemos a donde hemos empezado, a PS2, el counterpeak aquí por parte. Ya no me acuerdo. Sí, sí, PS2 hemos empezado. Y ventaja aquí para PQ que parece que le ha cogido aquí el truco a este set. Y madre mía, está intratable. PQ con una ventaja muy sólida aquí en la stock. Mark cubriendo aquí el borde con el Edgeguard. Todavía Sen va a tardar un poco en salir con versión de ese aéreo suelto a una jab. Le da pereza. Le da pereza seguir el combo. Dime, sabes que te meto un jab y ya está. No, no es una mala opción, pero sí, al final. A lo mejor creía. Probablemente creía que no entraba otro y ya está hecho. Bueno, pues aseguro el daño y ya está bien. Vale, ahí la conversión. Uf, cuidado eso, que no ha estado tan lejos de matar. El atraco ha estado cerca. El downer al escudo. Y intercepta bien ese ap smash con un Knight. Sale un poco más rápido. Y eso que el up smash no sale lento. El de Joker, precisamente. No sé qué frame es, pero si tú lo dices de WD te voy a creer. Jamás me has mentido. No, literalmente hoy he dicho que gridi el type y me has dicho que mientes. Basta de WD. Ah, bueno. O sea, que me estás diciendo que soy mentiroso. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que todavía no ha dicho la última palabra, Mark. Desde luego que no. Es que estás desfasando, bichos. Vamos a comentar la partida. Muy off topic, eh, te veo hoy. Sí. Tengo que conducirte aquí cuando eres tú normalmente el que castea, por favor. Pues precisamente por eso. Intento hacerlo más dinámico. Pero a lo mejor hay gente que no le gusta, qué lástima. En cualquier caso, otro explosive flame. La Virgen Santa. Están entrando toditos. Sin ningún tipo de problema, Mark. Uf, el Sylvia ahí con el Ascent. No hace poco de año. 20. Sí, sí, además. Parece que esto ha sido esta interacción junto. Hoy no grabé. Y, vale, bien salido ahí de la desventaja. Pero la cosa ya está un poco más pareja. Vamos a ver, está campeando un poco a que ese Ascent se vaya. Le quedan nada. Unos instantes el dash attack, sin embargo, ha conseguido entrar. Vale, vamos a ver la recuperación. Oh, le ha pillado con el... Qué bien, qué bien lo ha visto. Muy bien, la verdad. PQ se ha confiado demasiado. Ahí ha sido una recovery demasiado lineal. Mark, con ese downer que la verdad tenía más frames activos de lo que creía. Ha dado con una... No sé, no he decidido decir soguspo, pero en un sitio que la verdad no esperaba que diese. Y este es el momento que necesitaba Mark con el 155 en el marcador. Y, bueno, efectivamente, como PQ decía, las explosive flame pueden ser greedy. Pero esas son greedy si efectivamente solo las quieres tirar para matar de manera random en el neutro. Ahí, buscando otra vez el mix-up de cojo el borde o no. Mark, que puede reaccionar perfectamente. Le está haciendo un snowball increíble. PQ que se pensaba que tenía este set metido. Bueno, pero sigue metiendo explosive flames. Sí, igualmente no ha dicho la última palabra aquí. Igualmente un poco más de cara a Mark para la supervivencia en este set. Vale, vuelve ahí el neutral. ¡Oh! El doble hit ahí de la F-Tilt le ha venido bien para contrarrear este perfect shield. La D-Tilt. Y le añade, por si acaso, un spot dodge en caso de que Marbury intentara un contraataque. La conversión muy buena. Ojo que esto vuelve a estar... Está acabando como suele empezar. ¡Ay! Ah, pues no. Esperaba el upper, pero a lo mejor él hace falta bastante bien. Vale, uff. Cuidado. Uy, Dios, cagaste. Qué miedo, qué miedo. ¡Ah! Nada. Pero, ¿cómo estás desde aquí? Bueno, pues saltando, brincando. Es con un teleport ahí. ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! Dios mío. ¡Qué miedo! ¡No! 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 Eso no debería matar. Ni de algo más. Si ni un tipo de pummel va a ser que no. Vale, le pide igualmente con un side B, aunque sea para mantenerlo ahí en esa situación. ¡Ay! ¿Cómo vuelves ahí? Vale, Mark está atendo, pero igualmente PQ utiliza a todos sus recursos. Eso se lo llevará, ¿no? Down throw. Ahí está. Yep, 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 yep. ¡Uff! Como ha tenido que trabajar ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Se recompone Mark de esta situación que la tenía contra las cuerdas y se recupera. Y algo le dicen desde el público. El público está despasando más que los comentaristas por algún tipo de motivo. Como se nota que no hay suficientes setups para que todos jueguen, porque si no pasaría lo típico de los locals, que nadie está mirando las Grand Finals y nadie diría nada, pero oye, lo preferimos así que para eso tenemos... Estás flameando terriblemente, ¿eh? No. Nadie se libera de tu cólera. Pero ¿por qué? Se lo he dicho que... Lo has dicho al público. Bueno, se lo he dicho que les suele gustar ver otras cosas o jugar, lo cual pues no les puedo culpar. En fin, a los locals es eso. Las finales casi siempre son las mismas, las tienen muy vistas, pero oye, parece que el público hoy tiene ganas de ver a los jugadores y eso pues lo van a agradecer todo el mundo. Mark, que siempre parece que empieza con el pie izquierdo, pero luego en algunos games pues consigue recomponerse, consigue ponerse el derecho también dentro de la partida. Y lo dicho, como siempre, la primera stop pues es even. Y allá van, tirándose aéreos, haciendo mucho daño al escudo y luego pues se comen el típico combo starter, como ese, y entonces pues estás en el ledge y cagaste. Sí, efectivamente la partida que ahora mismo está fluyendo en favor del jugador de Joker aquí, pues está la verdad jugando de forma bastante tranquilo. Uy, tenía trampa ahí. Sí, sí. Y de momento no ha necesitado tampoco la ayuda de su, de su Ascent, pero... Está, está, eh, eh, ey. Además va a salir en el momento adecuado porque le va a ayudar a matar y conseguir más ventaja. Vamos a ver cuál es la opción. F-throw, que lo convierte a este side beat. La de tinte en el borde. Si cuela, cuela, pues si no bien. Busca otro grab, esperaba más opciones defensivas de PQ. Mark que ahora está lidiando mucho mejor con esos smashes en el borde y otro tipo de herramientas que le estaban haciendo dos frames. Era lo que le estaba costando mucho a las partidas, morir a porcentajes ridículos. Cuando es Arsene el que debería de propiciarte que tú mates al oponente a porcentajes ridículos y no que tenga una carencia, ¿no? Pero bueno, alguna debilidad tiene. PQ las va a aprovechar, pero Mark dándole la vuelta a la tortilla por completo. Los explosive frames que todavía están cayendo. Por algún motivo todos dan. PQ muy certero en eso, pero va a tener que cambiar muchas otras cosas de su gameplay aparte de esos aciertos. Si quiere llevarse este set, porque Mark, lo he dicho, se está poniendo muy, muy on point. Ha encontrado el flow y cuando lo tiene no hay quien le pare. Últimamente la verdad que esta tercera stock de Mark se le está atragantando. Al jugador de Palutena. Busca ahí un tech chase que no acaba de funcionar. Y Mark PQ, vamos a ver qué opción tiene, porque si bien suelen funcionar, parece ser como que Ara está dudando incluso de sus propias opciones. Como diciendo, ¿qué hago en el borde para matarlo? ¿Hago la D-Tilt? ¿Hago el App Smash? Se le ve algo perdido en parte. Ahí ves, ahí ha hecho el callout que yo decía, la distancia del App B. PQ sabe que le están pillando bien. Y eso le ha preocupado, porque es lo que decía. Siempre parece que va a ser PQ el que se lleva al set 2-0. Y luego más rema como sea. Y es como, ¿cómo ha pasado esto? Pues no lo sabemos. F-Tilt no va a ser suficiente. Ese explosive frame que tampoco va a dar. Buen counter ahí en caso de que, bueno, si daba, daba. Y si no, pues no. El grab va a ser un buen combo starter. El buen tech chase también. Ha hecho TI a la plataforma drede para que le metiera solo en tech chase y no fuera un true follow up. PQ, buscando todo el rato al backer. Al fin consigue el dash attacks. Le va a llevar la stock. Mark, que respira hondo, pero sabe que tiene una stock entera para trabajar. Ahí empiezan los combos clásicos. Vamos a ver si de alguna forma le dan un poco de confianza. Porque además duran bastante como para ir pensando tu siguiente estrategia. Sí. Entonces, igualmente está aquí Asen ya en juego. Por lo que el matchup sea complicado. Realmente nada puede parar este palito de Palutena que lo que hace es que lo convierte en un vórtice. El app smash no conecta. Tampoco conecta el side lead de Mark, pero consigue esta conversión. Uf, con estos drag downs. Ah, miedo. Y de nuevo. Ay. Parecía que tenía la opción. Otra vez. Bueno, falló el ultra combo laveado. Hubiera estado bien ver el finisher. Pero no consiguió todos los hits. Así el porcentaje está siendo ridículo. Por ejemplo, PQ, que busca como pueden los backers todo el rato en el borde. Pero Mark escapándose de ellos. 100% de las veces. No tiene ningún tipo de problema. Su propio backer va a conectar. Dios, no sé cómo, no ha dado ese backer tan profundo. Ay. Nada, nada. No, no. Y la opción que está haciendo la up team lo consigue llevárselo. Ojo, que PQ también ha hecho un poco lo imposible aquí. Ha dado la vuelta. Pero no ha terminado. No ha terminado. Y bueno, y todo sigue. Tienes el risk. Y fallaste el timing. Y salió un spot dodge. Por algún motivo le dio tiempo. PQ buscando ahí el downer de la desesperación. Si cuela, gano. Si no, pues intento seguir rezando un poco. El extra. Vale, paciente por parte PQ. El dash attack de Mark. Vale. Side B. Vuelve con ese nair del escenario. Vale. Cómo volver ahora. El doble salto que le gusta bastante esta opción. Igualmente, todavía en bastante más que el premar. Va a tener que ganar el neutral varias veces. Porque los combos ya están un poco lejos de... Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Vale? PQ está haciendo magia. PQ está viendo esa oportunidad de meterse. Sí, pero vamos a ver. Mark cree en la ciencia. Mark dice, no cree en la magia. Yo soy científico. Soy científico, Mark. Gracias. Y de momento están jugando un baile aquí, un baile de dos, de izquierda a derecha. De ciencia, un tango. Pero en el tango, dos son necesarios. Y el momento que uno muera, pues se quedan sin pareja de baile. La pregunta es, Chad, ¿queréis en la magia o en la ciencia? Vamos, eso. ¿Qué soy? ¿Va a ganar la ciencia? ¿Flatterthers o...? No. No, igual. Empieza a creer en la magia. ¡Ay, Dios mío! Empieza a creer en la magia. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Dios mío. Esto es más mágico que... El fire no mata. Cualquier aéreo mataría desde el borde. ¡A buscar el ground! ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha pasado ese ángulo? ¡Oh! ¡Oh! Pero... ¿Qué? Pero...